¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se le están pasando? Esperemos que muy muy bien, recuerden que les habla Eric de sonido Light Music Continuando con esta serie de videos mis hermanos En esta ocasión vamos a hablar un poquito de conexiones Serie paralelo mixta Ustedes se preguntarán a mi para que me sirve Uno te sirve para poder calcular que amplificador necesito O que bocina necesito para el amplificador Ahora si que todo va a un lado Que tipo de conexiones hay que hacer tus cálculos Yo se que a muchas las matemáticas les dieron dolor de cabeza La verdad es que la matemática siempre la vas a utilizar aquí Porque el audio, el sonido es una ciencia Entonces como ciencia todo es comprobable Toda esta información te sirve Es forma parte de la base de este sonido Para poder calcular que amplificador, que bocina, que cable Toda esta parte ya del tema de tapa de potencia Vamos a comenzar con la conexión en paralelo Creo que nosotros tenemos nuestro cable Esto viene directo, un ejemplo, viene directo de la bonera de nuestro amplificador Y nosotros llegamos acá Lo que es señal positiva, señal negativa Una conexión paralelo, que significa Tenemos acá, positivo El borne positivo de la bocina Negativo en el borne negativo de la bocina Para hacer la conexión en paralelo necesitamos de más de un componente Tenemos acá exactamente lo mismo De tu señal positiva donde llega la del amplificador Metemos de la señal negativa al negativo Y este puente iría exactamente a lo mismo Positivo con positivo Negativo con negativo Y esta conexión es conexión en paralelo Vean acá Rojo con rojo, negro con negro Lo mismo Rojo con rojo Negro con negro De esta manera Tenemos una conexión en paralelo Ahora vamos a hablar un poquito De las necesidades de esto Tenemos una conexión en paralelo Y la conexión en paralelo El resultado de esta conexión Es que las impedancias Siempre se van a dividir En el número de componentes que tengamos Si conectas en paralelo Dos componentes de 8 ohms 8 entre dos componentes Nos da resultado 4 Entonces en esta conexión tenemos 4 ohms Que requerimos para estas bocinas En conexión En conexión paralelo Pues necesitamos de esta Cada bocina es de 500 watts RMS La tenemos a 4 ohms Porque está conectada en paralelo Entonces necesitamos un amplificador Que a 4 ohms nos arroje 1000 watts Para poder alimentar estas dos bocinas Lo ideal o lo que yo siempre les voy a recomendar Es que trabajen no menos de 4 ohms Porque obviamente la resistencia Entre menor sea Más fácil van a hacer dañar los componentes Más le vas a exigir a tu amplificador Y si este no te lo puede dar O si se pasa de potencia Pues vamos a quemar las bobinas Y por ende no va a sonar Entonces yo siempre les voy a recomendar Que trabajen al no menos de 4 Al no menos de 4 ohms En sus conexiones Y bueno para eso tenemos las demás Conexiones La serie y la mixta Pero bueno vamos para allá Ahora les voy a mostrar La conexión en serie Les voy a poner este ejemplo Para las casas Para no utilizar siempre dos cables Vas dos cables a un foco Dos cables a otro foco Dos cables a otro foco Que es lo que hacemos Que hacemos una conexión en serie Va un cable Llega al primer foco Sale en su primer foco Pasa al segundo Pasa al tercero Los que tengamos en esa habitación Llega al cuarto Y el cuarto regresa Hasta la primera señal Para regresar Como una señal negativa Entonces Esta conexión También es en serie Lo vamos a hacer De igual manera aquí En el audio La serie Siempre es bien importante Esto Bien Bien importante Aunque sea serie Debes tener una polaridad Porque si tienes la polaridad Invertida De nada sirve que hagas Tus conexiones serias Paralelo, mixtas O demás Si las polaridades No son las adecuadas Entonces ¿Qué necesitamos? Para hacer la conexión en serie Tenemos la señal positiva Y negativa A cualquier componente Que vaya a hacer esta conexión La señal positiva Al positivo ¿Vale? Ahora La señal negativa Que nos queda Del cable Que viene del amplificador De potencia Va a la otra Bocina En El borne Negativo ¿Vale? Obviamente Acá está alimentando El positivo Acá está alimentando El negativo Para poder hacer Que esta conexión Funcione Necesitan Hacer ese puente Esa serie Esa conexión Seria Entonces Acá del borne En este caso En esta bocina Nos quedó Libre El borne positivo Vamos a Pasar El cable Del positivo Y acá nos quedó Libre el negativo Que es lo que tenemos Esto Esta conexión Es en serie Miren Les voy a mostrar Un poquito Yo sé que con estas pilas Probablemente No salte Ahorita Voy a ver Pero Lo ideal es Utilizar una de 9 Porque se trae Un poquito De energía Pero vamos a ver Si las puede levantar Tenemos una pila Recuerden que La energía Tenemos La corriente directa Y alterna La corriente alterna No tiene Un sentido Se puede decir Que no tiene polaridad La energía alterna Si tiene Un sentido Tenemos acá El positivo Y el negativo Este siempre va a ser Positivo Y este siempre va a ser Negativo No lo podemos Invertir Como en una Instalación eléctrica Podemos invertir El sentido El plujo De los De los Electrones Y nos va a encender El equipo Pero tenemos Una Una conexión Con polaridad Invertida En este caso El sentido Siempre va a ser El mismo Entonces Que es lo que Tenemos que hacer El positivo Va arriba Y el negativo Abajo Para ver Como se comportan Las Las bocinas Esta prueba Pues obviamente Se hace Para saber Si está Por ejemplo Si tú mandaste Reparar tu bocina Siempre les recomiendo Esto Digo yo sé Que es Casi improbable Que alguien Que repara bocinas Deje Deje Las polaridades Invertidas Pero lo ideal Es siempre Revisarlas Si en alguna ocasión Te amaste una bocina O te dieron una O no sé Y la reparaste Siempre lo ideal Es verificar La polaridad Porque se pueden equivocar Digo somos humanos Todos podemos cometer Algún error En alguna vez Entonces pueden dejar La polaridad invertida Que siempre les recomiendo Eso Entonces Ahora les comento De nuevo Digo vamos a ver Si lo puede Captar un poquito La Este La cámara Sale Acá Negativo Y el positivo Si Están bien polarizadas Estas bocinas Los conos Tienen que Hacer hacia arriba El movimiento Hacer arriba Ahora vamos a intentarle Bueno Este es 1.5 volts Obviamente No 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 Vemos bien El Vamos a ver Si lo puede hacer Doble Vamos a ver Si podemos Obtener un mejor Resultado Uniendo Dos Negativo Abajo Positivo Arriba Creo que Se nota Un poquito Más Si ven Como Salta A ver Vamos a poner Inzo Vieron Esa polaridad Está bien Ahora Les voy a invertir La polaridad Para que ustedes Verifiquen Que Si es importante Que tengamos Una polaridad Correcta Porque si no Vamos a tener Un problema Vamos a quitar La serie Pero no Vamos a quitar El cable Que viene Desde Un ejemplo Nuestro amplificador Vean Vean Que acá Tenemos el negro Con el negro Y acá El rojo Con el rojo Voy a invertirlas Para que vean Cuál sería El resultado Esta conexión Es en serie Y van a sonar Si Pero Vean Este es el cable Acá está Este es rojo Que sería positivo Acá lo conecté En negativo Y acá el negativo Lo estoy conectando En positivo Para que vean Ustedes Que el resultado Si va a ser El sonido Pero con una polaridad Invertida Vamos a tener Lo mismo Voy a aplicar El zoom Para que vean Porque tengo Dos pilas De 1.5 Entonces es muy poquito El voltaje Vamos a aumentar La calzo Sin cerrar la toma Para que ustedes vean Acá está Negativo Vamos a meter Positivo Y vamos a ver Cómo se Se baja La bocina Ya vieron Cómo se Digo No se alcanza A distinguir Muchísimo Porque obviamente Es muy poquito Voltaje Pero vean Cómo se mete Se ve que se mete La bocina A diferencia Voy a invertir Aquí la polaridad Para que vean Que si metimos Aquí la polaridad Acá está Este sería El positivo Y esto me mandando El negativo Ya vieron Ahí se ve Que salta Entonces mis amigos Siempre se preguntarán Pues bueno A mí para qué Me sirve una conexión En serie Para qué me sirve Una conexión En paralelo Como se los dije En un inicio Las conexiones Es para buscar El mejor Desempeño Y buscar El mejor amplificador O la mejor bocina Para que Pues obviamente Estas Estén Bien amplificadas Y no trabajen Muy forzadas Con una impedancia Muy baja Yo siempre Les voy a recomendar Que las impedancias Finales A un amplificador No deben ser De Menos de cuatro Yo la verdad Es que siempre He trabajado Máximo A cuatro Nunca las he bajado A dos Porque corremos Ese riesgo De que En primera instancia Saber si el amplificador Puede trabajar a dos No todos Pueden trabajar A dos ohms En la mayoría Ocho y cuatro Ocho y cuatro Ocho y cuatro Pues obviamente Esto es para jugar Con nuestras conexiones Y saber Me voy a poner Otra vez Nuevamente El ejemplo Acá Teniendo esta conexión En serie Bueno La conexión en serie La finalidad O el resultado final De una conexión En serie Es que si tú Las conectas Va a sumar La impedancia Entonces estas Ya no van a ser A Este A A ocho ohms O a cuatro ohms En el caso De conectarlas En paralelo Un ejemplo Si yo quiero hacer Una conexión De estas Tenemos un resultado De Dieciséis ohms Ahora necesitamos Un amplificador Que nos trabaje A dieciséis ohms En Este A Perdón Que nos de Mil watts A dieciséis ohms Pues eso ya es Más complicado Para que nos sirve Hacer estas conexiones No Un ejemplo Estas son cocinas Para medios Para medios lineales Yo en mis lineales Tengo Conexión serie Conexión paralelo Y conexión mixta En su interior Los medios Los conecté En Los conecté En serie Para que me den Dieciséis ohms En el agudo Pues obviamente Viene conectado Normal O sea en paralelo Positivo Positivo Negativo Negativo Porque tengo Un suelo componente Entonces Este cable doble Que tengo acá Que nosotros Mandamos Que nosotros Mandamos Del amplificador A la caja Acá han hecho Los libirí Agudo Lo puse como verde Medio como Blanco Para identificarlo Por cualquier situación Siempre debemos tener Identificado Nuestras conexiones Entonces Yo a las cajas Los medios Están en serie Entonces vienen A dieciséis ohms El agudo Que sería un ejemplo Este El agudo Lo tengo normal Está conectado en paralelo O sea positivo Positivo Negativo Negativo Hasta ahí Pues todo bien Dices bueno ¿Cómo le hago Para conseguirme Un amplificador Que a dieciséis Me dé mil watts Bueno Para eso está La conexión La conexión mixta Esto es en una caja Cuando yo Linkeo esta señal A una segunda caja Estoy haciendo La conexión mixta ¿Por qué? Porque nosotros En la conexión En una señal En un cable normal Bueno Por ejemplo En mi caso Que son dos vías Trae cuatro cables Este Cuatro cables Este Entonces Mandamos de aquí De esta conexión A la otra caja Ahora el resultado Ahora el resultado De las impedancias Es diferente Al tener Estas conexiones Linkeadas O sea lo mismo Acá recuerden Que tenemos Conexión En serie En los medios Entonces Tener 16 ohms Y otros 16 ohms Como la estoy conectando En paralelo Me da un resultado De 8 ohms Entonces En mis lineales Necesito un amplificador Que me dé Hablando de 500 watts 500 y 500 1000 Y otros 1000 De la otra caja Son 2000 watts Necesito Un amplificador Que a 4 ohms Me dé 2000 watts De potencia Entonces Ya es más fácil Es más fácil Encontrar eso Yo por la general Mando eso Un cable Y justamente Por eso estoy mandando En calibre 12 Para este tipo De conexión Y por Lo que me está pidiendo De potencia El resultado De tener Dos cajas De arreglo lineal Mandando potencia Desde un solo cable Bueno Supongamos que es un cable O una sola Señal Que en este caso Vienen separados Porque yo les dije Que tengo Las cajas De arreglo lineal En activo Entonces Mandamos Esta señal Y el resultado Es este Necesitamos Para mis agudos Para mis agudos Un amplificador Que me dé A 4 ohms 200 watts De potencia Y otro amplificador Que me dé A 4 ohms 2000 watts De potencia Entonces Obviamente Esto ya con las conexiones Esto se los hago Así por fuera Ya internamente Pues ya están selladas Estas conexiones Son las que Le hice A estos lineales Para poder obtener Pues obviamente Con los amplificadores Que tengo Que me dé Un resultado Un poquito Lo más aproximado Posible Sin pedirle Mucho al amplificador Sin excitar Mucho A las bucinas O sin meterle Potencia Además La verdad es que Trabaja muy relajado Muy relajado El equipo Y bueno Esto prácticamente Lo hago Para 4 cajas Bueno La finalidad Es para hacerlo A 4 cajas Que es lo que Necesitamos Como mínimo Para un arreglo Lineal Entonces mis amigos Acá tenemos ya Estas conexiones Espero que Les haya servido Un poquito Esta información Espero que No haya sido Muy teniosa Espero no haberlos Enredado Pero si tienen Alguna duda Dejen aquí En la cajita De comentarios Sin más Por el momento Mis amigos Aquí les dejo Estas conexiones Serie paralelo Ya saben Como vienen Mis cajitas De arreglo lineal Ya les quité El crossover Entonces Ahorita En unos siguientes Videitos Vamos a ver Ya como tal El tema El cálculo De potencia El cálculo Del cableado Eso ya es un poquito Más tedioso Les voy a hacer un video Ese video Voy a durar un poquito Más Porque hay que ver Especificaciones Compararlas Con lo que nos están pidiendo Las bocinas Y posteriormente Llevarlos ya Al campo Con los cables Con Obviamente Ya señal Y bueno Al final Les voy a Mostrar Como es que Ya suenan Estas cajas De arreglo lineal Y lo voy a Comparar por ahí Con un videito Que subí Estoy grabando Con el mismo teléfono Los voy a poner En la misma locación Y vamos a hacer Esa comparación Para que ustedes Me digan Si las escuchan Más fuertes Más finitas Más naturales Y bueno Ahora si que Espero que esta serie De videos De verdad De verdad Les sirva Yo lo hago Con todo el cariño Del mundo Para todos ustedes Y bueno Ahora si mis amigos Nos estamos viendo En un siguiente videito Y recuerden que les hablo Eric Del sonido Light Music Más naturales 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 Más naturales